Vinimos a acompañar como todos los años se realiza el acto acá en esta intersección entre Bulón y Villa de Lina, lo que recuerda lo mismo que hicimos ayer con los intendentes de San Martín y de Tigre, que es que en los basurales detrás de San Isidro, en los basurales de José León Suárez, a cielo abierto, había un grupo de familias que estaban reunidas, estaban reunidas en la época de la Revolución Libertadora, fueron detenidos y fueron asesinados mediante fusilamiento. Eso que pasan los años y se perdió en la memoria siempre estuvo registrado en la zona el hecho de que había vecinos de esta zona que estaban mirando una pelea de Vox y entró una partida policial con órdenes militares y ocurrió lo que ocurrió. Los que murieron eran todos militantes peronistas, eran militantes peronistas que no estaban organizando nada que tuviese que ver con la violencia, que obviamente estaban reunidos en la reunión de Vox, eran muy poquita gente, pero que se los entendieron como que estaban confabulando y por entender que confabulaban es que fueron fusilados. Lo hacemos acá porque dentro de los fusilados hubo dos vecinos de Barrio Obrero que hoy los dos pasajes del barrio llevan su nombre y que sea un momento de reflexión sobre los momentos trágicos que tuvo que vivir la Argentina hace más de 50 años donde las diferencias políticas se pagaban con la vida. Todos los años le hacemos este homenaje para que no sean olvidados, que todos los partidos lo reconozcan como verdaderos hombres que dieron la vida por una causa justa. Mira, muy triste, esta fecha es muy dolorosa para todos nosotros, yo tenía 7 años cuando lo perdí a mi padre. Tengan memoria porque esto fue una historia real, mucha sangre derramada, por un ideal, por ser peronista. Porque es una manera de demostrar que tenemos memoria y bueno, lo que nosotros pedimos y no tuvimos fue justicia, por lo menos tengamos memoria. Es un hecho importante porque trasciende la bandera del peronismo, esto es un hecho histórico que mucho tiempo estuvo oculto en la alfombra y desprofeso fue todo eso porque justamente, fíjate vos qué casualidad que están impunes estos crímenes, ¿no? Porque en definitiva fueron asesinatos a trabajadores, a gente que luchaba por sus ideales, nada más y nada menos por vivir en un país en libertad, ¿no? Los Garibot y los Carranza se reúnen alrededor de esta esquina 58 años después, cerca de los 60 años, donde esta va a ser una fecha muy importante de recuerdo porque la Argentina se construyó también y se va a construir sabiendo de que, bueno, que estas son las personas, que eran personas sociales, que eran personas buenas y estas familias siguieron adelante, no cultivan el rencor, son militantes políticos, la mayoría de ellos son personas reconocidas y nunca usaron la política que tuviese que ver con esto.